muy buenas noches sean bienvenidos todos a esta ceremonia como están la gente que el chat activa que lo que con que lo que quiero que los que no siguen instrucciones hay aquí hay mucha gente que no leyó correo electrónico que no entró al grupo del terreno que está más perdido que el diablo el día de hoy me han hecho muchas preguntas que estaban respondidas claramente en el formulario y yo repetí muchas veces el lunes el viernes y durante la semana o sea de verdad señor usted para por difícil yo quiero ser pero pero que usted me la ponen difícil es mucho pensar que me han llegado a mí en telegram en whatsapp eso es una vaina increíble para un grupo uno ha sido el grupo que mejor deportado está la mayoría y excelente y hay un equipo donde haya cinco personas tienen un free pass a la segunda ronda estamos aquí haciendo este contenido de calidad por ustedes y para ustedes en este torneo del mario kart 8 deluxe señores escúchame reculo el que tú vea el que no haya puesto aquí de antes de las 8 y 10 sácalo del grupo pero no aquí en el chico su marquita parte y coño hoy hoy recule que ya te iba mucho carlos señores el equipo uno y van a sacar a carlos por lo que se quiere damas y caballeros muy buenas noches y bienvenidos sean a esta primera versión del torneo de mario car 8 deluxe en el canal del chucho aquí su presentador bien elegante y bien bonito 88 más 21 y estamos viendo que aquí en el chat están activas las personas que van a demostrar que lo que con que lo que quién es el más duro calibrando quién es el más duro corriendo en el mario car señores que está pasando aquí a la revelación del torneo el rafael en el primer lugar señores ay 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 viene jose en el segundo lugar usted dice yo soy el capitán de este equipo ya no hay tremenda bomba ya me acaba de poner a los muchachos a sudar con esa bomba se nos ama demostrando que lo que con suba luigi se encuentra en el primer lugar y tiene su bocina asegurada regoza que si le tiran un azul o un rojo sale al que está en primero ahí fabiola acaba de chocar a carlos con su estrella que traición de pareja señores la verdadera traición de pareja quedó de una forma óyeme increíble vamos a ver ese rojo ahí te va a doler uy te doyó ahí te agarró la flor producciones en este punto web para el día acaba de pasarle y fabiola se acaba de quedar y viene si ahora metiendo mano vamos allá a leslie uy le pasan en el último minuto me gusta esta pista me encanta miren a carlos ahí da edu alante carlos fermín atrás en el quinto lugar se nos ama del cuarto aaron en segundo wow pero está difícil esto hay mi madre que difícil está esto pero mira yo me lo está intentando el bobo le están haciendo carlos fermín ya se nos ama que sueña que se vale sueña que se vale jcw jcw de primero jcw se mantiene jcw avanza y no me lo puedo creer ya me viene atrás y vienen los muchachos y un miguel en cuarto quien lo diría que se podía hacer el amor por telepatía y un miguel acaba de levantarse en este segundo set que está pasando con esa bala y mi madre no me lo puedo creer ahí va la bala directa la bala 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 y el week el week con su fantasma y dominica pues está tirando poco aquí en el chat está emocionante señores deben un segundito vamos vamos a resolver este inconveniente chicos algunos centímetros más tarde nick en primer lugar señor es ya esa cara se acabó prácticamente como quieres es increíble no mira cómo le pasó cura cuando él paró con el azul este guau no tú me estás jodiendo ay 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 carlos pervín estamos bien uy qué bomba más fue ahí es una bomba fea que lo que está pasando el raymundo y le dio el rojo muy feo mira ricalito hay ricalito hay el calito lo mío de ricalito duro que es más ricalito duro pokemon ricalito duro mario cal en que no duro ricalito es increíble mírenlo como está en segundo que el paneo a carlo compadre carlo ha avanzado en este torneo usando a luigi y usando el carro genérico de ahí hay luigi y carro genérico que lo que más rankeado del mario acá esto es una cuestión de nacionalidades estamos aquí viendo a dominicana contra color o incluso entre esa rueda esto es jugador profesional y ahí le pegaron una sola a alguien con la carrera estamos aquí viendo a nuestro campeón el morio que tan primero lo que hay y le tumbaron con el rojo le pasó todo el mundo miren a miau a miau desde el salvador apoyando yo representando el país yo representando a la república dominicana con su bandera dominicana pues está aquí no bulto no willy vamos a ver el octavo hay una hay una criminalidad en esta práctica hay un poder se siente una presencia yuría mujer yo no sé yo no sé pero eso no es relevante ellos eran novios ellos eran novios y si eran novios vienen de las macalañas por eso que está ganando mira dar que dar que está imponiendo su respeto dar que dijo wey que lo que yuri me tienes alto vamos a mantener atrás señores adivinen quién tenemos invitada aquí de caster con nosotros que lo que me yari hola hola chicho pero estamos aquí con me yari la campeona de rd ella está usando una vtuber porque imagínense ella es así de rara pero así la queremos así la queremos que tú ten que en tuve porque tú ten tuve loca a loco es que me quiero dormir vive me yari morio en verdad se ha levantado porque yo recuerdo que morio estaba perdiendo durísimo y yuri estaba ganando que fue lo que pasó me yari si recuerdo que yuri estaba en primer lugar y como que ahora quizás se puso un poco nervioso y sigue viendo tu stream y como tú los tú lo estás mencionando tanto la hora de tanto dura pero de verdad estoy sorprendida porque las puntuaciones están muy como que están muy cercanas o pero mira el rafael sí sí el rafael metiendo mano ahí sí él ha mejorado bastante a todos jugar con él aquí fluyendo por la vida tú dices tú dijiste anteriormente que tú no te levantas temprano los sábados pero yo a las 7 de la mañana todos los sábados despiertos lo que tú tienes rara o sea de por sí ya lo de yo está hablando con un objeto en 2d es raro entonces tú me estás diciendo que tú te levantas a las 7 de la mañana también oye yo vi a la hora con un rayo siento una maldad pero que ella está esperando y esperando tíralo ay dios mío que lo que está esperando qué es lo que está esperando yo no entiendo por qué está esperando tanto pero tira bueno también no lo tire vamos a otra gente ahí lo tiró lo tiró ay ay la neta de primero que lo que tenemos morios atrás ahí para mí está habita de segundo ahí le pasaron vienen los demás atrás ya ya ahí se descanta el torneo señores más gracias a todos el torneo ha terminado pero quién es el ganador quién es el ganador de la primera versión del torneo de mario carro hecho de luz aquí en el canal de chucho más 21 señores dios mío estoy nervioso estoy sudando si chucho estoy nerviosa estoy nervioso me llari me llari me llari algunas palabras que lo que tú te dice yo de hola estoy muy sorprendida me hubiera gustado participar pero de hola hoy cumpleaños entonces tuve que celebrarlo con ella ahí 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 a ver te pregoa tu habla que el muñequito se mueve esa vaina está rota y se mueve la ahí lo están viendo señores dark y morio y se nos ama muchísimas felicitaciones los ganadores de jury 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 oye dice reculo que tú estás bueno jury que es la madre escucharte él sabe que tú estás bueno confirmo confirmo porque yo me conocí a jury una vez está bueno está bueno si él hace ejercicio álvaro y y y y y